El presidente de cabeza de la comisión, como en la mayoría, su servidor es secretario ejecutivo para hacerle elaborar las actas que se discutan. Como secretario técnico, es el titular de la Comisión de Protección Civil, es el que finalmente pone y dispone los puntos que se retirarán. ¿El señor Iván? ¿El señor Iván? No, Iván ya no es. Rebeca. ¿Pero también ahí no se autorizó a Rebeca por acuerdo en cabildo? Sí, maestra, está muy claro que no se autorizó, sin embargo al presidente se le da la facultad de ponerla como encargado de defensa. ¿Puedo preguntarnos para que como nosotros? Sí, como cabildo. ¿Y como cuerpo edilicio? Sí, a ver. Si a su juicio no está bien eso, pues eso lo vale, maestra. Claro que sí, lo haremos valer a donde corresponde. Sería otra queja más. Otra más. Otra más. Así es, para eso estoy como vigilante de las acciones del señor presidente municipal. ¿Vigilar a su trabajo? ¿A sus órdenes? ¿Vigilar a su trabajo? Claro que sí, esa es mi función. Bueno, y no, a favor. Gracias, gracias. Sexta. No abstengo. Sí, ya está. Yo nomás quisiera saber si ya está separado protección civil de seguridad. La seguridad tiene el de cuadro. Sí. Y también hay un... Hay un enche, un acta, un acto. Yo te digo, a veces dices que no te acuerdas, ¿no? Ah, ok. ¿Quieres una copa? ¿El grito de manas no me las das? Bueno, pues... Te las he pedido por escrito y no me las das. No, 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 no. Entonces, ya ven, a favor. Cuarta. Por favor. Segunda. A favor. A favor.